Las profesoras en los colegios también usan muchísimo este delantal o mandil, más conocido como delantal japonés. Estoy segura que este proyecto, al igual que muchísimos de los proyectos que hacemos aquí, cumple nuestros tres objetivos, para ti o para tu casa. Y en este caso, para ti. Hola amigas y amigos, bienvenidos al tutorial de hoy. Hoy vamos a hacer esa belleza de delantal que acaban ustedes de ver, se llama un delantal japonés. Se conoce así porque parece que su origen es de allá, no lo sé, pero seguramente allá usan muchísimo el delantal, también conocido en muchos lugares del mundo como mandil. Es un delantal súper práctico, lo usan en todos los que pintan, para el jardín, para los jardines infantiles, todo el que necesite usar un delantal, nosotras, este es un delantal supremamente práctico. Además, súper fácil de hacer, de verdad que sí. Y lo podemos hacer con nuestras propias medidas. El detalle, las telas, cualquier tela la pueden usar, les cuento que hace unos meses que estuve en Italia, vi este delantal hecho en cuero, sí señoras, así como lo escuchan, en cuero. Y nosotras la podemos usar principalmente en loneta o en alguna tela, como las telas antifluidos. Yo lo voy a hacer en esta belleza de loneta, que estoy segura que ustedes en cualquier lugar, en donde residan, van a conseguir esto así. Se llama lona o se llama también loneta. Lo vamos a hacer este delantal en tres pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero haremos los moldes de acuerdo a las medidas de cada una o de la persona a la que se lo vayamos a hacer. Lo vamos a cortar nuestra tela, porque tiene su forma de cortarlo. Y por supuesto, terminaremos cosiendo y planchando nuestro delantal. Así que, como pueden escuchar, verdaderamente es así de fácil. Empecemos entonces, ¿por qué? Por los moldes. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos, suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuemos. Vamos a tomar en cuenta primero que todo las medidas. Entonces, miramos si el contorno de cadera, la medida que nos tomamos alrededor de la cadera, es mayor o es la del busto o es la de la cintura. Eso es importante tenerlo en cuenta. Igual es un delantal cruzado en la parte de atrás, que no hay tanto problema, pero les doy ese dato por si lo van a hacer con unas medidas. Y las medidas que se tomen deben ser sueltitas. Para este caso, el contorno de cadera es de 120 centímetros, que podría ser como una talla XC. ¿Cierto? Bueno, entonces, tomamos el contorno de cadera y de esa medida la dividimos en 4 y nos da 30 centímetros. El contorno de cadera 120 dividido en 4 nos da 30. Y el largo de delantal, eso sí, hasta donde lo quieran, algunas les gusta bien largo, otras no tanto. El largo delantal yo voy a tomar 90 centímetros. La altura de la sisa voy a tomar en cuenta 30 centímetros. Para todas las medidas de adulto estará bien. Y para las tallas infantiles, entre 20 y 25 centímetros será una medida adecuada. Vamos a hacer este delantal con estas medidas. Bueno, y entonces empezamos. Vamos a coger un papel y lo vamos a doblar por toda la mitad. ¿Cuánto tiene este papelito aquí? Pues les dije que el contorno de cadera, la cuarta parte, o lo dividido en 4, me daba 30. Entonces, de aquí hasta aquí tenemos 30 centímetros. Entonces, aquí yo tengo 30 y aquí tengo los 90 de largo. Aquí tengo los 90 del largo del delantal y aquí los 30, que es la medida dividido en 4. Y empezamos a organizar nuestro molde. Entonces, de aquí vamos a bajar la altura de la sisa. Desde el orillo del papel voy a bajar la altura de la sisa 30 centímetros. 30 y vamos a trazar una línea ahí. Esa será la altura, la medida de la altura de la sisa, que son 30 centímetros. Ahora, del orillo hacia adentro, vamos a traernos 9 centímetros. ¿Sí? Del orillo hacia adentro, vamos a traer 9 centímetros. Y ahí esos dos puntos los vamos a unir. Fácil. En esta línea vamos a bajar 3 centímetros. Aquí bajamos 3. Aquí están, 3 centímetros. Ahora, desde el orillo de aquí, de este papel, hacia adentro, vamos a trazar 11 centímetros. 11 centímetros. Y desde el orillo del papel hacia abajo, vamos a bajar 15 centímetros. Ahora, aquí voy a correr 3 para que esto sea recto. Y voy a tomar una regla, esta, o cualquier regla curva, y vamos a llevarla dándole la forma, en este caso, redonda. Hubiera podido ser cuadrado en B, pero hoy lo voy a hacer redondo. Y este punto lo uno con estos 3 centímetros que bajé aquí, porque estos son la caída del hombro. Ahí está. Ahora, desde aquí, vamos a subir 9 centímetros. Fíjense ustedes, entré 9 y subí 9. Y en ese punto voy a trazar también una curva. La que tenga esta regla bien, y si no, una curva. No es nada complicado, es hacer esto. ¿Sí? Y ya con eso tenemos nuestro molde delantero. Quiero que lo miren perfectamente, ustedes ahí. Aquí está nuestro molde, y entonces aquí le vamos a poner aquí, delantal japonés. ¿Sí? Y este es el delantero. ¿Cómo sacamos la espalda? La espalda, ustedes van a coger otro pedazo de papel, y también lo van a poner doble, y van a calcar el molde. Miren, o sea, este es el delantero, y aquí yo ya calqué el molde para poder trazar la espalda. ¿Cómo hacen eso? Muy sencillo. Ustedes cortan su papelito. Se fue nuestro papel. Se corta y se saca, se copia el molde, y lo vuelven a hacer. Entonces, para no tener que volver nosotros a hacer el trazo, simplemente lo cortamos y lo calcamos en otro papel doble. Es mejor que saquen los moldes, porque qué tal, a alguien les gusta, y si ustedes lo cortaron sobre la tela y sin moldes, pues se les pierde, ¿cierto? Entonces, aquí lo tengo, y miren, este lo tengo como delantero, y el otro como la espalda. Entonces, aquí lo tengo. Esta será la espalda. Abro. Vamos a anotar ahí de una vez antes de trazar la espalda que vamos a cortar dos bolsillos que midan 38 por 24 centímetros. 38 por 24 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tengo extendido toda la espalda. Toda la espalda. Aquí abajo no voy a hacer todavía nada, entonces aquí lo tengo. Entonces, observen lo que yo voy a hacer en este momento. Veamos. Por todo el centro, por todo el centro, atrasan la línea del centro, ¿no? Y por el centro vamos a bajar 10 centímetros, hasta aquí 10 centímetros. Y desde el orillo de aquí, de este papel, hacia adentro, vamos a marcar 15 centímetros. Desde este orillo vamos a entrar 15 centímetros. Y ahora nos las vamos a ingeniar trazando una semicurva que termine allá, ¿sí? Y trazando una semicurva que, vean ustedes, se van a fijar, que baje derechito por aquí y se vaya a encontrar aquí. Todo en una especie de semicurva. Y luego que se vaya a encontrar allá, con esos 10. ¿Ven? Ahí se está viendo muy bien. Ahora, de este orillo del papel, aquí habíamos corrido 15. Aquí nuevamente, desde este orillo de esta sisa, de aquí para allá, vamos a correr nuevamente 15 centímetros. Y hacemos esto. Ahora sí vamos a usar una reglita. Estos 15 los uno con el hombro. Aquí vamos, para el hombro. Ahí está. Con el orillo del hombro. Ahí vamos. Ah, bueno, de una vez. Esto se va. Esto se va ahí. Y aquí hasta de estos 15. Ahora, vamos a ver aquí abajo. Del centro hacia acá, del centro hacia este lado, vamos a entrar 10 centímetros. Del centro hacia acá entramos 10. Es igual que si del orillo hacia adentro entráramos 20. ¿No es cierto? Y entonces, vamos a unir estos 10 con esos 15 que puse allá arriba. Ahí ya me queda formada la espalda que como opción, como una parte opcional, les digo, ustedes aquí, donde corrimos estos 10, podíamos hacer esto así redondito. Esto se lo voy a poner aquí, que esto es opcional. Al que nos diga, ay, a mí me gusta más que ahí sea redondito, pues puede ser redondito. Yo el día de hoy lo voy a hacer recto. El clásico, el básico. ¿Ven? Entonces, si se perdió de algo, le da regresarse al video y ahí obtendrá usted lo que necesita. ¿Qué voy a cortar? Lo siguiente, lo que les dije, esto se pierde, miren. Corto por aquí, por donde entré los 10, desde el centro. Me voy cortando nuestro molde. Y esto ya no sirve. Y esto también se va. Ven, importantísimo. Le vamos a escribir algunas observaciones al molde, como por ejemplo, este es el hombro. Y le vamos a escribir aquí, donde sabíamos que era el costado, unir al costado del delantero. Y aquí, pues ya se sabe que es el cruce de la espalda. Y este es nuestro molde de la espalda. Y este es nuestro molde del delantero. Ahora, ¿qué paso a seguir? La tela. Les quiero hablar algo. Si usted, yo lo voy a sacar entero, sin costura aquí. Pero si usted no le alcanzara la tela, podría perfectamente hacerlo con costura aquí en el lateral. Este molde ya tiene costuras. Ya tiene costuras, quiere decir que yo lo voy a poner en la tela y no le voy a agregar nada. Entonces, veamos cómo lo colocamos sobre la tela. Nosotros casi siempre las telas las conseguimos de 150 centímetros de ancho. Si ustedes logran conseguir una tela de 180, perfecto, la trabajan así, al hilo de la tela. Y si no, en un caso como el del delantal, no pasa nada si nosotros tenemos que ponerla a través, como se dice. Es decir, miren, aquí está el orillo y aquí está el doblez. O sea, que yo compré 180 centímetros de tela, ¿cierto? Que es lo que se gasta y lo que necesito para que me salga sin costura aquí. No pasa nada. Compramos 180 centímetros y aquí nos va a sobrar algo para otra cosa. O si no, compramos 360 y sacamos dos delantales. Pero está doblada aquí, donde me quepa el molde. Por eso trabajé una talla tan grande como esta, que tiene 120 de contorno, de medida total de cadera, para que ustedes la puedan ver. Ahora observen. Yo coloco el molde de la siguiente forma, que es donde está la clave. Aquí está el doblez. Aquí en este orillo tengo el doblez. Y ahí pongo, ¿cuál? El delantero. Nosotros no vamos a tener que dejarle absolutamente nada, nada de costura. Entonces pongo unos alfileres para sostener puntos claves. Lo tengo doble, porque así debe ser. Y luego vamos a unir aquí el costado de la espalda, que lo debo hacer coincidir de manera perfecta aquí en la sisa. Y aquí en el orillo del papel también. Esto ya tiene costura, dobladillos. Lo sigo acercando para que ustedes lo vean. Aquí lo que es sucedido. Miren, aquí está. Entonces es que él se extiende demasiado hacia esta parte. Entonces yo pongo y pongo alfileres cortos sin absolutamente nada de costura. Si es redondito, pues redondito. Y ya está. Y ahora sí, primero un tijeretazo al miedo y luego un tijeretazo a la tela. Ven, mira, sin nada de costura estoy poniendo. Le estoy cortando el molde tal y conforme está. De este molde básico prácticamente delantal japonés, se derivan muchos moldes más. Como por ejemplo, hacerlo en escote en B, hacerlo en cuadrado, ponerle por el orillo sesgo, ponerle por el orillo una gola. Lo sacan mucho más redondo hasta aquí, lo sacan, le ponen aquí, voy a sacarle aquí a ustedes. Miren, lo sacan a veces redondo desde aquí. Sí, así todo esto. Y aquí le ponen una golita o volante o le ponen, le ponen también encaje. Recuerden que nos hace falta sacar un par de bolsillos que deben medir 38 por 24. También yo voy a sacar unos bolsillos grandes que van a los lados. Ustedes deciden qué bolsillos le van a poner. Entonces, termino de cortar. Voy a cortar también de la misma tela. Los dos de la misma tela voy a hacer todo. Ah, esa es la otra también. Ustedes pueden combinar, hacer combinaciones de colores. En fin, juegan con la creatividad. Entonces, termino de cortar esto, corto los bolsillos y vengo para iniciar el siguiente paso, que es la confección del delantal, que es bastante, bastante fácil. Ah, importante, antes de continuar, vamos a marcar con un marcador de estos que se borran. Voy a quitar el molde, uno de los moldes cualquiera. Voy a quitar en este caso este y voy a marcar puntos que pueda marcar de dónde está el centro. ¿Sí? También, el centro no, perdón, el costado. ¿Sí ven? El costado. También puedo hacer esto para que me sirva de guía. Y eso lo hago en los dos lados porque voy a ponerle bolsillos a los dos lados. Entonces, este también me puede servir de guía. Y si no, pues también marcarlo como lo acabo de hacer. Entonces, ahora sí, voy a cortar los bolsillos y ahora nos vemos. Bueno, cortamos dos bolsillos de 38 por 24, tal y conforme les dije. Y aquí están, vean, aquí están los dos bolsillos, 38 por 24. Porque van a ir los bolsillos en el costado y son dos bolsillos dobles. Ahora, se van ustedes a la plancha y doblan en una de las partes superiores uno y uno. Y en los otros tres bordes le hacen un quiebre en la plancha solo de a uno. Uno, uno y uno. En los dos bolsillos, obviamente, hacen lo mismo. Entonces, en uno de los bordes largos miden uno y otra vez uno. Y ahorita nos vamos a la máquina y le pasamos una costura por todo el borde a tres milímetros. El resto lo doblamos solo uno. No, solamente uno. Ahora, ¿qué hacemos aquí en el delantal? Por la línea de costado que marcamos, miren aquí, nosotros hacemos un quiebre para que nos queden bien marcaditos los dos lados. Aquí tengo el otro lado. Y vamos a hacer esto. Vamos a subir aquí 20 centímetros. Y vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ubicar esos 20 centímetros y vamos a ubicar ahí. Voy a hacer de cuenta que ya tengo esto listo porque después me va a quedar más difícil. Luego de que primero le pasamos la costura, lo ubicamos que esta línea central del bolsillo me quede con esta misma línea y coincida. De acuerdo, miren, ahí la alcanzan. Se la voy a resaltar con el marcador. Vean, aquí es la línea del costado y aquí es la línea del costado. Esta es la línea del bolsillo y la línea del bolsillo. Se debe tener bien marcada con la plancha y si no, pues con un marcador borrable. Y nosotros lo ubicamos ahí y luego vamos, ya primerito que todo, pasamos esta costura. Y luego ubicamos el bolsillo aquí, aquí y por acá. Con esas indicaciones nos vamos entonces ahora sí a coser a la máquina porque lo primero que se hace es pegar los bolsillos. Vámonos. Entonces empezábamos con los bolsillos. Doblamos un centímetro y otro centímetro. Y pasamos, pasamos costura por el bolsillo. Yo estoy trabajando con un hilo poliéster de buena calidad, ¿sí? Y busqué un color que yo me diera cuenta que combinaba con el trabajo que estoy haciendo. Como no le vamos a poner sesgos ni nada de esto a la terminación de este delantal, entonces es conveniente que nosotros cosamos con un hilo que contraste, que combine con el trabajo que estamos realizando. Entonces aquí quedó la costura como a un milímetro del orillo, está muy larga la puntada, como a tres milímetros del orillito. Ahora nosotros vamos a coger el lateral, que donde está el lateral que marcamos, el lateral que marcamos y vamos a poner el bolsillo. Le dije yo a ustedes, aquí tenemos unas indicaciones, vamos a poner a 20 centímetros, teniendo esto doblado. Teniendo este centímetro doblado, con el centro coincidiendo en el costado, como les había explicado, lo subimos a 20 centímetros. 20. Y ahí va nuestro primer alfiler. Y el otro lado, simplemente lo hacemos coincidir y ahí va nuestro segundo alfiler, ahí en ese lugar. Ya el resto es muy fácil. Sin embargo, sin embargo, cuando voy a poner este otro alfiler, verifico que aquí también haya 20 centímetros. Efectivamente, desde que uno cuadre el centro, los otros 20 son facilísimos de cuadrar. Bien cuadradito, por favor. Que desde que nosotros aquí pongamos alfileres, solamente es pasar costura. Postura por todo ese orillo y ya. Aquí vamos cortando. Esta lona es una lona de algodón, por lo tanto, tiene bastante. Bien. Entonces aquí tenemos los alfileres al otro lado, ya ubicado a un lado. El otro lado es muy fácil. El otro es muy fácil, pero toda persona que le guste la costura debe siempre estar verificando medidas porque por medio centímetro se alcanza a notar si hay algún descuadre. Entonces verificamos que haya 20 centímetros ahí y ahí están los 20 centímetros. Y ponemos nuestro alfiler y nuestro alfiler. Ahora solo me queda pasar costura por esos tres bordes. Y obviamente son dos bolsillos. Al otro lado también vamos a hacer lo mismo. Ah, pero antes. Primerito, primerito. Primero me cosen el centro. Por todo el centro, verificando que coincida con lo que marcamos lateralmente, vamos a pasar una costura importante en el bolsillo, atrás, adelante, dos, tres veces. Y pasamos la costura por todo el centro. Bueno, algo pasó con el hilo de debajo. Vamos a verificar qué fue. Voy a revisar qué pasó con el hilo de aquí abajito y ya vengo con ustedes otra vez. ¿Vale? Entonces lo primero que hacemos es pasar nuestra costura en el centro del bolsillo. Y por eso es que es tan importante marcar los quiebres. Sí, o marcar con un marcador. Como ustedes mejor tengan. También las telas de drill se dejan trabajar muy bonito para los delantales. Se llama drill de algodón. Hay telas especiales en general para los delantales. Las telas antifluidos. Bueno, entonces una vez hecha la costura del centro, nos vamos a buscar aquí donde pusimos los alfileres y nos vamos a trabajar en estas del borde. También es muy, pero muy importante doblar el centímetro de costura. Y a veces hasta es importante y se hace necesario que ustedes hilvanen. Que hilvanen ese centímetro. Le pasen una costura para sostener la puntada. Aquí llegamos hasta el rinconcito. Levantamos prensa tela, damos vuelta y seguimos. Ahí doblando el centímetro que ya debe estar marcado muy bien por la plancha. Los tres lados con una costura, como les dije, estoy haciéndolo con una costura que resalte. De acuerdo a los colores que llevaba y que a mí me gustaron. Y la pueden dejar con una sola costura o hacer como yo hice, que fue pasar doble costura. Es decir, aquí va la primera. Y aquí me voy a devolver. Me voy a devolver. Levanto el prensa telas. Lo pongo en la costura que acabo de hacer. Lo pongo que quede con el borde. Y ahí paso una doble costura. Dejo ahí. Levanto prensa telas. Paso. Con doble costura queda muy bonito. Paso. Así. Vamos llegando. Luego, nosotros vamos a trabajar esto con costura francesa. Si ustedes hubieran tenido que sacar esto con costura laterales, entonces, había primero que tenido que unir las costuras laterales y luego sí poner los bolsillos. Bueno, entonces, ahora ya están puestos los dos bolsillos bien bonitos. Y ahora vamos a buscar cuál es el delantero. Este es nuestro delantero. Este es mi delantero. Ahí lo tengo. Y me traigo el de un lado, de la parte de atrás, me lo traigo cruzándolo. Cruzándolo y poniéndolo aquí en el hombro. Por supuesto, alfileres. De acuerdo. Y ahora traigo el otro hombro. Y miren ustedes, cruzado. Obviamente, cruzado. Cruzado lo vamos a poner aquí también con alfileres. Cruzado. El de un lado para un hombro y el del otro lado para el otro hombro. Lo ven ahí perfectamente, ¿cierto? Entonces, ahí quedó el cruce. Y pues vamos a trabajar con costura francesa. Vamos a unir los hombros, que es ese siguiente paso. La primera costura a medio centímetro. Primera costura a medio centímetro. Voy a trabajar de una vez el otro hombro. Primera costura a medio centímetro. Segunda costura. Ahí, esto me quedó por detrás corrido. Bueno, ya saben, ponemos revés con revés y pasamos nuestra primera costura. De igual manera, yo siempre les aconsejo que igual cortemos un poquito. Para que no nos quede nada al otro lado. ¿Sí? Vamos a ver si este cogió bien. Entonces, le cortamos un poquito. Cosemos a medio, pero le cortamos un poquitito. Miren, así que nos quede poquita costura. Y ahora, abro, paso un dedito. Y volteo así, de esta forma. Y de esa manera, esta costura un poquito compleja nos va a quedar allá guardadita. La que no quiera hacer este, me preguntará, bueno, y si yo tengo fileteadora y le quiero pasar con filete. También se puede. Otra sugerencia para este delantal. Miren, ¿cuántos modelos pueden salir de esto que yo les estoy enseñando el día de hoy? Pues muchos. ¿Por qué? Porque usted puede hacerlo doble faz. Entonces, este lo corta de una tela. Y corta otro igual de la misma tela. Y lo hace forradito. Ahí están cosidos los hombros. Y prácticamente está casi listo. Ahora, una vez cosidos los hombros, esto me está quedando así. Así se ve si yo pongo allá está el delantero y está la espalda. Entonces, me vengo a buscar un orillo. Un orillo de la espalda. Aquí está, este queda hasta el dobladillo. Entonces, voy a empezar y voy a coger ahí mi delantal. Y hacen esto. Si usted le fuera a hacer terminación con sesgo, pues le pondría sesgo ahora en todos los bordes. Yo no le voy a poner sesgo, sino que le voy a hacer es uno y uno. Y voy a coser doblando uno y otra vez uno. Y voy pasando costura. Ya les digo, podría perfectamente también haberlo hecho con sesgo. Lo que hace que sea fácil este delantal es esto. Que no le pongamos sesgo, que no le pongamos tiras, que no lleva broches, que no lleva cierre mágico, que no lleva cordón de amarrar aquí, cordón de amarrar allá. No, no, no. Nada de eso. Es esto, lo que acabamos de hacer y todo como se acaban de dar cuenta, todo absolutamente con costura recta. Un proyecto muy bonito, pero muy, muy, muy bonito. Entonces ustedes van cosiendo los orillos, lo que vayan encontrando. Porque ustedes aquí se van a dar cuenta. Aquí este hombro, estoy cogiendo el orillo de atrás, entonces el hombro va, por supuesto, hacia atrás. Ahí con mucho cuidado porque ahí la tela. Avanzo un poquito para que vean. Ojo con estirar. Doblo y doblo. Y tengo mucho cuidado porque ahí muy seguramente me está quedando un poquito más grueso en el hombro. Y el hombro lo debo doblar hacia la parte de atrás. Aquí, si es necesario, como en la mía, me toca levantar un poquito el prensatelas. Y tirarla un poquito para que avance. Y sigo doblando uno y uno hasta donde llegue. Aquí, ¿qué va a pasar? Que voy a, cuando termine esto, me va a quedar todo el orillo terminado. Y solamente me va a quedar haciendo falta el dobladillo. La parte de abajo. Pues a ese también le hacemos lo mismo. Uno y uno. Entonces, yo voy a seguir con todo esto. Miren, aquí sigo, sigo, sigo. Continúo por aquí, continúo por acá. Y cuando me dé cuenta es que yo he llegado hasta aquí. Y me va a quedar haciendo falta solo esto. Entonces, lo cojo y a ese también le hago uno y uno. Y listo. Planchar y estrenar. Entonces, como eso es largo, largo y es exactamente todo el mismo procedimiento, pues entonces yo me voy a quedar haciéndolo. Miren, la tela en las partes que es redondito, que es el escote delantero, se deja doblar muy, pero muy fácil. Miren, lo mismo cuando pasamos por las partes redonditas de las isas. Entonces, simplemente la tela se deja, miren, se deja que yo doble y doble y que yo vaya pasando esa costura. Si usted quiere esta costura pasarla a doble, también yo se la voy a pasar en sencillo, una sola costura. Y más bien, si voy a darle prolijidad con la plancha. Entonces, miren, ahí sigo, parece interminable. Porque todo el borde sale de una. Miren, aquí está. Me fijo este hombro, cuál es la parte de atrás. Aquí nuevamente. Entonces, me estoy fijando. Me estoy fijando para que la costura del hombro se vaya hacia atrás. Y ahí, con cuidadito doblo uno y doblo uno. Si tengo pinzas, le pongo pinzas para que me sostenga con cuidado. ¿Ven? Perfecto. El mismo va permitiendo que nosotros cosamos. Entonces, ahora sí, lo que me falte por hacer, lo termino. ¡Ay, vean! Ya casi voy terminando. Eso es súper fácil. Y eso es todo. Ya saben, me quedará faltando el orillo del dobladillo, para el cual haré exactamente lo mismo y listo. Ya les muestro entonces cómo quedó esto de bonito. Y aquí tenemos el resultado final. La última parte no es la menos importante, es la más importante. Porque nosotros pudimos haberlo cosido muy bien. Pero si nosotros no planchamos muy bien, de manera perfecta, que queden bien asentados todos los dobladillos que hicimos por todas partes, la verdad no se va a ver tan bonito nuestro trabajo final. Entonces, ese trabajo de asentar muy bien todos los dobladillos, se los recomiendo muy, pero muy especialmente. No creo que sea necesario que Luzquita se ponga a mostrarles la plancha, porque todas nosotras, estoy segura, sabemos planchar. Es poner la plancha sobre los dobladillos, especialmente no es porque el delantal se nos haya arrugado, o porque el vestido se nos haya arrugado, sino porque, en el caso del delantal, porque es los dobladillos que hicimos los que necesitamos que se doblen de manera perfecta, porque si no, esto quedaría muy grueso. Bueno, ¿y cómo se pone esto? Que, bueno, lo cogemos así, no sabemos esto ni de dónde viene ni para dónde va. Pues buscamos cuál es el delantero, eso sí lo sabemos. Aquí está la parte de atrás, la cruzada, pero sabemos cuál es el delantero. Entonces abrimos, abrimos como si fuera cualquier blusita, como si fuera cualquier blusa, y buscamos, buscamos aquí que nos cuadre el delantero para meter por ahí la cabeza. Vean, la cabeza, la clave es encontrar cuál es el delantero. Y ahí entró, sin ningún problema, es encontrar cuál es el delantero. Ahora me voy a voltear para que vea por detrás lo súper cómodo. Con sus bolsillos, uno para acá, otro para acá, porque si tenemos delantal es porque necesitamos usar bolsillos. Y miren por detrás cómo queda de precioso. Espero me lo haya puesto bien y que atrás ustedes lo vean bien también. ¿Ven? Quería mostrarles esa parte de atrás porque sabe que cuando nos vamos a sentar, parece, pero eso es un vestido cuando nos sentamos, miren. ¿Necesitamos recoger algo? Vean, entonces es bastante cómodo. Muy lindo. Me habían estado pidiendo algunas, un delantal japonés. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Lo vi en Italia, en muchísimos lugares. Ustedes saben que allá la cocina es primordial también, como para todos, pero allá es muy especial. Y muchísimos lugares usan este tipo de delantal básico. Aquí le ponen el nombre del restaurante o del lugar donde estén. En jardinería lo usan muchísimo. Las profesoras en los colegios también usan muchísimo este delantal o mandil, más conocido como delantal japonés. Estoy segura que este proyecto, al igual que muchísimos de los proyectos que hacemos aquí, cumple nuestros tres objetivos. ¿Para ti o para tu casa? En este caso, para ti, para regalar o para vender. ¿Por qué? Por supuesto, nuestro hobby lo podemos convertir en nuestra genial idea de negocio y ayudar a generar ingresos para nuestro hogar. ¿Y quién dice que no? Ya muchísimas señoras me escriben contándome que con proyectos que han aprendido aquí conmigo, se han iniciado en emprendimientos y han estado participando en ferias y eventos que dan en las ciudades o municipios o poblaciones o ciudades donde viven. Espero que a ti también te ocurra lo mismo. Gracias por estar aquí conmigo. Te quiero mucho. Recuérdalo siempre y valoro muchísimo ese comentario amable que siempre me dejas. Te llevo aquí en el corazón. Un abrazo, un besito y que Dios los bendiga. Éxitos en todo. Chao. 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 Chao.